Bienvenidos a Ofertas y Descuentos, deseable español en Jacksonville. Hola mi gente, estamos aquí nuevamente en Breda Samoy con su dueña Miriam Alicea. ¿Cómo están esta mañana? Muy bien, gracias. Estamos aquí para decirles a ustedes que se va a celebrar del 21 de julio al 28 de julio la Semana Nacional de las Novias. La Semana Nacional de las Novias es del 21 al 28 de julio. Y Breda Samoy le tiene algo que decir a ustedes, porque recuerden, ellos fueron los que me regalaron estas taquillas para aquellos que se las ganaron. ¿Se recuerdan? Taquillas para el evento especial de las novias. Y recuerden, esas muchachitas o estas que se ganaron estas taquillas tienen que venir aquí. Yo les deje en el inbox la información de las instrucciones de lo que deben hacer para venir a recoger su taquilla y hacer la registración. Así que se tienen que contactar con Miriam cuando lleguen aquí, pregunten por Miriam. Y entonces, pues vamos a estar hablando otra vez sobre el especial que estas personas van a tener para la Semana Nacional de las Novias del 21 al 28 de julio. ¿Saben qué? Ellas tienen unas tarjetitas aquí, ¿lo ven? ¿La ven? Ahí, mira, mira, ahí el de la cámara, José Gracia, para raspar. Y miren cómo es la jugada. Usted va a venir aquí por cita. ¿A qué teléfono tienen que llamar para hacer la cita? Al 434-6627. ¿Lo oyeron? Vamos a hacer que ella repita. Dime cuál es el número de llamar para hacer la cita durante esa semana. El 434-6627. Ya lo saben. Tienen que hacer la cita a ese número de teléfono para que cuando usted venga, le van a dar esta tarjetita para raspar. Cuando usted raspe, ¿ok? Ahí le va a salir qué descuento usted va a tener en los trajes de novia. Algunos tienen ya hasta descuento. O sea que usted puede obtener hasta un 80% de descuento en ese traje de novia. Si usted tiene la suerte, mira, aquí raspando, para que usted tenga un porcentaje de descuento. Así que usted viene aquí a la tienda por cita. Recuerden que es por cita. Pida la tarjetita, raspa la tarjetita, y ahí le va a salir cuánto de descuento, porcentaje de descuento tiene para comprar su traje de novia. Y si usted coge un traje que ya tiene un descuento, le puede salir hasta un 80%, mi gente, de descuento para ese día especial que usted tiene y va a parezca bien bonita la iglesia y luzca maravillosa. Y quiero decirle que estas personas, vamos a entrar por aquí para que vayan conociendo porque no ella es solita, ella es Miriam, pero por ahí también vamos a encontrar a la Madeline que se las quiero presentar. Madeline, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Madeline, un poco más timidita, pero ahí vamos. Pero mira, ellas son gente profesional, llevan años en esto de servicio a las novias, llevan años haciéndole alteraciones a los trajes. O sea, usted viene aquí por cita, usted se mide el traje, y si usted está enamorada de ese traje, usted dice, pero me queda un poco grandecito. Mira, aquí está Miriam y le va a ayudar en esa alteración del traje de la novia que usted tiene en su sueño para aparecer en esa iglesia y impresionar a su novio. Así que mira, aquí un servicio completito. Recuerden, del 21 al 28 es la Semana Nacional de las Novias, y aquí en Bridal Samoa, usted va a tener que pedir su tarjetita, haga su cita, pida su tarjeta, raspa, ahí va a tener el descuento que usted va a tener, y si usted escoge el traje que ya tiene un descuento, puede tener hasta un 80% de descuento. Bueno, vamos por aquí a enseñar más o menos los modelos que ellos tienen. Oh, esto es bien importante, mi gente. Estos trajes son trajes de diseñadores. No cualquier cosa, trajes de diseñadores. O sea, que imagínate, usted va a lucir fabulosa, va a lucir, olvídate, tirando las puertas por las ventanas, como dicen en Puerto Rico, con unos trajes de diseñadores fantásticos. Tiene unos modelos bellos que yo diría que si yo tuviera ese cuerpazo, me lo pondría. Solamente volvérmelo encima, pero no, no, no lo tengo. Miren qué belleza de traje. Y ellos también tienen accesorios, tienen los collares, tienen las pulseras, tienen la corona, tienen el velo. ¿Qué otras cosas ustedes tienen? Tenemos zapatos. Oh, sí, la línea de zapatos es exquisita y bellísima. Recuerden, del 21 al 28, la Semana Nacional de las Novias, aquí en Bridal Samoa, cerca de Low West. Cerca de Low West, aquí de Regency Mall, la 540 Comer Drive, ¿ok? Ahí puede usted tener Bridal Samoa, cerca de Low West, en el cual van a estar celebrando la Semana Nacional de las Novias, del 21 al 28. Venga aquí, llame aquí, haga su cita primero, para que usted le den su tarjetita para raspar y le digan qué porcentaje de descuento usted tiene sobre el traje que usted desea. Miren, miren qué belleza, miren, aquí para que se vea fantástica usted. Ajá, aquí está el área de probarse el traje, miren qué belleza, tiene los espejos. Esta gente son muy profesional, llevan años haciendo esto. Ellos son muy conocidos en los shows de novia, porque cuando yo voy a los shows de novia, a los eventos de novia, que hacen aquí en Jacksonville, ellos siempre dicen presente, ellos son gente muy conocida. Así que, venga aquí en confianza, se lo digo yo, Sheila Trujillo, yo lo estoy recomendando, usted va a quedar 100% satisfecho con su servicio de alteración y con la selección de trajes de diseñadores que ellos tengan. Y recuerden, Bridal Samoa queda en la 540 Commerce Center Drive, la unidad es la 125 Jacksonville, Florida, 32-225. Y el número de teléfono a llamar para sacar su cita para la Semana Nacional de las Novias es el 904-434-6627, 904-434-6627. No deje llamar y separar su cita para la Semana Nacional de las Novias de julio 21 a julio 28. Aquellas que están pronto a casarse, venga aquí y a lo mejor te tiene suerte de llevarse un traje hasta un 80% de descuento. Esto fue Ofertas y Descuentos producido por CW Advertising Agency. Para más información, llame al 904-235-3727. CW Advertising Agency. Publicidad total para su negocio.